Bueno, ustedes conocen el dime y direte que se ha dado entre Luisín Jiménez y Santiago Matías a lo foque. Pero en esta ocasión me temo, Mario Herrera, Edwin Cruz, que no estamos ante el típico match-up farandulero que suele hacer a lo foque, sino que este último cayó en una trampa. ¿Cómo se da a conocer Luisín Jiménez en la sociedad dominicana? Y para eso tenemos que irnos a los tiempos de votando el golpe y la accidentada ruptura dramática sin necesidad que se dio entre Jorge Santos y él, porque ahí lo que imperó fue un asunto de negocios. Yo siempre he dicho con mis amigos que tenemos una sociedad, pero si a fulano y mengano te ofrecen a ti, o Juancito Pérez te ofrece más, yo particularmente, como amigo tuyo que soy, no tengo por qué sentirme triste o traicionado, al contrario, me siento feliz porque a mi amigo le va a tocar más ahora, simple. Entonces, pasó aquello, ellos sabrán exactamente en qué quedó eso, creo que hicieron las paces, no sé. Pero Luisín se da a conocer como un comediante, como un cuenta chiste. Naturalmente, cuando usted quiere llegar ya al ámbito político al más alto nivel, aún siendo bufón y cayendo bien, usted tiene que hacer el crossover sí o sí. Y tenemos que admitir que Luisín Jiménez lo ha hecho bastante bien. Claro, él fue diputado en una ocasión, si no me falla la memoria. Sí, por el BIS, por el bloque institucional. Amén de eso, ¿qué comenzó a hacer Luisín Jiménez para disociarse totalmente de esa imagen de bufón? Bueno, comenzó a dar unos consejos sabios y pertinentes, muy edificantes, por cierto, que corren en las redes sociales. Pero, ¿qué hizo él, amén de que ya tenía el trampolín del mañanero y cierto dejo aún de su figura? ¿Qué hizo? Bueno, comenzó ese BIF, ese match con Santiago Matías. Eso no fue casual. Luisín Jiménez identificó que una batalla mediática, o más bien una batalla en redes con Santiago Matías, iba a servir como trampolín para posicionar el tipo de contenido que él estaba haciendo, que lo vendía ya como una persona totalmente sosegada, como un hombre sabio, como un hombre que ha aprendido de la vida, como un ser humano de experiencia. ¿Para qué? Para fortalecer su perfil político. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Así, atento a comentarios de un minuto que se suben en las redes sociales. Oh, y esto lo estoy diciendo porque sé, porque este conflicto lo conozco al dedillo y porque cuando veo amigos míos, colegas, colegas de nosotros que tú conoces, amigos tuyos, que tú ves que de un día para otro cambian la versión del conflicto de Santo Domingo Este, tú te dices, ok, ya yo sé que a fulano... ¿Tú me estás copiando? Entonces... ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? O sea, entonces... Oh, oh, pero fulano... Pero, me reservo el nombre. Wow, cambió la versión de un día para otro. Damn. ¿De llegaste? Caminaron. Entonces, eso fue lo que pasó con Luisín, Mario, Edwin. Usó a los foques, lo usó. ¿Pero para qué? ¿Para posicionar su figura? Para generar más tráfico, tener más vidas. Posicionarse. Óyeme, hay un conflicto serio en Santo Domingo Este y da risa que literalmente hablando, el boli y Luisín se dijeron, queremos Santo Domingo Este, la sindicatura, la alcaldía, acomode el lugar, claro, en buenos términos, acomode el lugar. No se pudo el proyecto del boli en el PLD y hay que decir que él tiene derecho a emigrar. Porque cuando públicamente el del paso al PRM lo van a acabar, pero el boli tiene derecho a buscar su mejoría. Ahora, lo interesante, lo que trasciende es... Pero yo, pero, 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 vamos a volparte. Tú dices el paso del boli del PLD al PRM, ¿a razón de qué? Por ejemplo, a buscar qué. Si el candidato no sería él, sino Luisín. Exacto, eso es lo que trasciende. Que el candidato en el PRM será Luisín Jiménez. No, pero que si Luisín es el candidato en el PRM, no tiene razón de ser que el boli se vaya del PLD. Pero dile eso tú al boli. No, pero es que el boli... No, no, yo te lo digo como análisis porque no me cuadra. No, a mí no rompo un poco. Se ha remunerado hace mucho tiempo que el boli va a renunciar del PLD y que se va a ir para el PRM. Y yo, pero si tú me dices a mí que... Que el boli va a tener asegurada la sindicatura. La alcaldía. La alcaldía, la alcaldía. La candidatura. Que ella la va a pagar con Robertico y tal, que lo va a apoyar del PROPEP. Bueno, me hace sentido. No la obtuvo en el PLD, se va para el PRM. No, 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 que el gobierno... No solamente Robertico, que el gobierno le va a meter todo el PRM. Claro, por más sonido que tenga Luisín y por más exdiputado que haya sido, ahora mismo el diputado del boli. O sea, el boli le lleva la milla políticamente hablando a Luisín. Luisito Luisín fue diputado y después perdió. El boli no ha perdido. Y es actualmente diputado y uno de los líderes de San Domingo Este en el PLD. Entonces, si el boli va a dar salto para irse para el PRM, tiene que ser con la candidatura. Si tú me dijeras a mí, no, van a hacer un match. Y como también el Senador está caliente, porque sabes que el Senador está el domingo del PRM, no lo conoce nadie, se montó en una ola fuerte. Si tú me dijeras a mí... Antonio Taveras. Sí, ese mismo. Si tú me dices a mí, bueno, el PRM... Ese mismo. Ese mismo. Si el PRM va a ser una dupla y va a escoger a Luisín, aquí quizá estoy dando ideas, a Luisín y al boli. Para San Domingo. Luisín, alcalde, el boli senador. Entonces ahí me hace sentido que se va a llamar al PRM, si le van a asegurar a la candidatura senador. Pero no me hace sentido a que el boli se vaya detrás de Luisín, detrás de que Luisín va a ser candidato. Y si no gana Luisín... No hay, oye bien, no hay espacio en el PLD al día de hoy para Bolívar Valera. ¿Cómo que no hay espacio? No hay espacio. Y Bolívar Valera hace bien. ¿En qué sentido que no hay espacio? En no esperar a que le den espacio. Porque en la vida... ¿Pero en qué sentido que no hay espacio? Porque él crece alcalde. Porque tú creas el espacio. No, pero que es que... O sea, ¿por qué tú dices que no hay espacio para el boli en el PLD? Si él ha pedido diputados y diputados. Yo lo contrario, Neudi. Yo creo que no hay espacio para él en el PRM. El PRM está del gobierno. En el PRM hay espacio para todo aquel PLDista que haya sido exitoso. No, no, mira, el PRM tiene muchísima plaza ocupada. Hay muchísima gente que está así, con el cuchillo en la boca. No, y se va a cerrar más. Claro, y se va a cerrar más a medida que vaya pasando el tiempo. No, no, porque es gobierno. Claro, yo lo sé por eso, porque es gobierno. Recuerda que el PRM pactó con la fuerza del pueblo, con Leónel, para asegurar la victoria de Luis en primera vuelta. ¿Qué sacrificó el PRM? Varias plazas. Yo te puedo dar ejemplo. En San Cristóbal, que Franklin Rodríguez es senador de la fuerza del pueblo, ya no va a repetir Franklin, ¿por qué? Porque él tuvo como 5.000 votos por la fuerza del pueblo, pero como 30 del PRM. Entonces, si el PRM tiene el 80% de los votos que llevaron a Franklin senador, ¿se lo van a dar ahora, siendo gobierno? No, el PRM va por uno de ellos. Igual en el Mara Mirabal, con Bauta Roja. Por eso que tú ves que ninguno de esos senadores de la fuerza del pueblo están aspirando ahora, salvo Félix Bautista. ¿Tú me entiendes? Entonces, si el PRM tiene esa potestad, y la dirigencia PRMista, con lógico, con sentido, le estoy diciendo, no, pero vamos a esos votos. Si tenemos esa cantidad de votos en la oposición, ahora que somos gobierno, esa senadoridad es de nosotros. O sea, el PRM ahora va por más. Entonces, lo que hay es menos espacio para los foráneos en el PRM. Ahora los espacios los quieren ocupar los dirigentes, la dirigencia PRMista. Y Luis tiene que corresponderle a esa dirigencia porque fue la que lo llevó al poder en el 2020 para el 24. Si quiere repetir el 24 o el 28, ¿qué va a hacer Luis? Fortalecer su estructura, su partido y los aliados. Entonces, es contraproducente que Luis, a través del PRM ahora, por ejemplo, venga a quitarle espacio a un PRMista que está en su gobierno para hacer los foráneos. El simple hecho que se esté planteando a este segundo un debate en el cual tú puedes medir fácilmente el nivel de preocupación de los que pretendían ser el sucesor de Manuel Jiménez, a un punto de que el mismo Manuel Jiménez ha tenido que terminar coincidiendo con ellos, con los que estaban en contra de él, ante una amenaza externa, que es la llegada de Luis Jiménez. Es irrisorio. Yo entiendo tu... Es que Manuel Jiménez no es PRMista. O sea, Manuel Jiménez tiene que coincidir con ellos porque Manuel Jiménez es un foráneo. Era un foráneo, además. Recuerda algo. Lo que me están articulando todo es que va a ser uno de ellos. ¿Qué hicieron todos esos precandidatos o aspirantes a candidatos de San Domingo Este? Están todos a una. O sea, vamos a pelear por la plaza. Pero es uno de nosotros. Es uno de nosotros. Pero recuerda algo. No es un advenedizo en el PRM, Luis Jiménez. Él está ahí como en el 2016. Y él aspiró a diputados. Es que no ganó. Él ahí fue que perdió. Él perdió. O sea, 2016, a los primeros comicios del PRM como PRM, él fue. Entonces, no es de ahora. El hecho es que incluso el mismo Luis Jiménez, a raíz de lo que he dicho, dijo en un post, yo no vine a fomentar discusiones. Si yo voy a ser candidato, tiene que ser sobre la base de la unión, bla, 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 bla. O sea, pero es hablando precisamente del debate interno que ha suscitado el rumor de que se está negociando para que él sea el candidato. O sea, que el simple hecho de que un rumor haya provocado que dos frentes opuestos se unan nos hace suponer, Mario, que parece ser que el presidente al menos escuchó esa propuesta de llevar a Luis Jiménez como candidato. Recuerda, recuerda que Manuel Jiménez Yo también lo creo. Recuerda que Manuel Jiménez no es una ficha de confianza para el presidente. No para nadie. Recuerda eso. Un partido para otro. Atar a una candidatura. O sea, Manuel Jiménez no está ahí por un ideal político. Él está ahí por una particularidad personal. Él quería ser candidato alcalde. Y punto. Inclusive, si Manuel Jiménez se imagina que Juancito iba a morir en la circunstancia que murió, no se va del presidente. No sé si tú me entiendes. Entonces, cuando él se va, que muere Juancito, dice, damn. Por eso se mete el cañero alcalde. Entonces, después viene él en la coyuntura que ya él se fue en ese partido. Entonces, a Manuel no lo ven como un PRMista. El PRM no lo asume como un PRMista. Quiere un dirigente del PRM en la plaza. Y cualquier dirigente que se haya fajado en su partido 16, 20 años fuera del poder, si se dio en la coyuntura pasada, en el 2020, para que el PRM ganara, él va a decir, bueno, pero este no es momento de ceder. Pero te voy a revelar más. La ola nos llevó todo. Estamos en el gobierno. Tenemos el favor del pueblo. Ahora que yo tengo capacidad. Te voy a revelar más. Eso mismo que tú planteas, llévalo a la fuerza del pueblo. Y con esto culminamos. Porque también en la fuerza del pueblo al profesor le han dicho, mucho cuidado si usted deja entrar a ese. Que eso no es confiable. Ese no es bueno. También en la fuerza del pueblo. Yo no digo Leonel porque Leonel tiende a ser muy diplomático. Pero le han hecho un cerco a Manuel Jiménez en la fuerza del pueblo. Tampoco allí lo quiere. Y no imagínate. Pero sería el alcalde, el alcalde, siendo funcionario, menos querido. O sea, con menos, con menos peso. O sea, con menos peso político. Sí, sí, sí. Aun ejerciendo su cargo. Como alcalde. Sí. No como, no como político electo. Exacto. No, no, ya de salida. Pero lo que estoy diciendo, coño, que es rarísimo que un tigre así, siendo alcalde, no lo quiera a nadie. No, no, ni la estructura. Nadie, nadie. O sea, es una, a mí me parece insólito. No, porque es que, es que, oíeme, él está mal, con los cuadros. Peor que el cañero. Sí, porque él está mal con los cuadros peledeístas que le apoyaban cuando él se fue. Está mal con los cuadros perremedistas que lo apoyaron cuando entró. Porque los perremedistas dicen que él se quedó con los perremedistas y los perremedistas dicen que él no le ha correspondido como debería. No lo ha cumplido. Y los empresarios dicen que él es problemático, que es lioso. Entonces, él no lo quiere ni su mamá. A Manuel Jiménez en Santo Domingo este. Ahí exageraste ya. Es verdad, tiene problemas. Él es querido que en su familia. No, oíeme, te estamos hablando que lo que tú revelas, o sea, él tiene que cuestionar. La familia lo quiere, claro. Que no lo quiera ni la fuerza, o sea, la fuerza del pueblo recibe a quien sea, porque un partido que está... No tiene estructura, no tiene estructura. Y que ni la fuerza del pueblo lo quiera. Ni la fuerza del pueblo. Yo no te digo a Leonel, pero hay un movimiento que le está el oído al profesor. No deje que se entre para acá. No, porque la fuerza del pueblo no la quiere, inclusive. Bueno, no puede ser. Yo me recito a que la fuerza del pueblo no lo quiera, pensándolo bien. Esta es la Quinta Pata. Aneudi Santos estuvo en el día de hoy. Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo también y Fernando González. Recuerden darle like, inscribirse, campanita, todo eso. ¡Gracias!